Dichard Clínica recupera tu salud. Haz tu cita 310-5373 y 214-8050. Presenta tu sección vive. ¿Cómo estás, Esmeralda? Buenos días. Buenos días. El tema de hoy... La felicidad. Gracias. ¿Cuánto cumpliste? Algunos, saludos. Entrando al cuarto piso. ¿Es verdad? Cuarto piso, perfecto. ¿Qué? No, no vamos a entrar al país, pero ya entrando al cuarto piso. Ok, el tema de hoy martes, integridad personal. Nada más como para dar unos datos, algunos tipos de integridad está la integridad moral, la de datos, la de mensaje, la referencial y, por supuesto, la integridad personal, que es el tema de hoy. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto y a referirnos a hacer lo correcto es que nos dé un beneficio, por supuesto, pero sin dañar a las demás personas. La integridad consiste en una unión de ideales, de normas, de creencias, de valores, de principios, entrelazados en acciones, no tanto en las palabras. Esto sucede cuando una persona es digna de confianza, que es honrada, que es respetable, que se respeta, por supuesto, a sí mismo y a los demás, que es congruente en hechos y palabras y en pocas palabras. Es hacer lo correcto por las razones correctas y del modo correcto. Las acciones de una persona íntegra nunca van a estar entrelazadas en acciones de dolo, que causen un daño, que tengan robo, que causen una lesión, una tortura o muerte en los últimos de los casos. Sería una manera de ser coherente con los valores personales y eso compartirlos en la sociedad de la cual está perteneciendo. Aquí no entra esa frase de haz lo que digo, pero no lo que hago. Si hablamos, por supuesto, de una sociedad, estamos viendo que cada vez más están perdiendo los valores y están creciendo más la deshonestidad, la impunidad, la injusticia, los robos. Y tristemente eso lo estamos viendo como una manera normal. El alcanzar esa integridad cada vez se está volviendo cada vez más alto para poderlo implementar en nuestros valores. Ni se diga dentro de un negocio, de una empresa, de una institución tan grande como puede ser la familia para una ciudad, para un estado y por supuesto para un país entero. Continuamente estamos creando nuestra realidad a través de esas elecciones y estas decisiones que estamos tomando como seres humanos. Y mantener la armonía a través de lo que nos dicta la conciencia dentro de los mismos principios que hemos crecido, pues sería lo ideal poderlo fomentar en una sociedad. Eso sería prácticamente un beneficio para nuestro país. Acciones, si hablamos de algunas, identificar algunas personas que no puedan tener integridad, estaríamos hablando de acciones de doble moral, de egolatría, de mentira, de robo, de no respetar lo ajeno. Y tristemente eso lo estamos viviendo en esta sociedad. La honestidad es aprender a tener un estilo de vida fiel basado en la congruencia, en la verdad, en la justicia desinteresada. Es armonizar las palabras con los hechos y esto sin duda traería un beneficio para nuestro país. Finalizo ya comentando, la honestidad es un regalo muy caro que no se puede esperar de cualquier persona. Es esa almohada, esa almohada más cómoda en la cual nosotros podemos dormir con una conciencia totalmente tranquila y tener una conciencia tranquila definitivamente no tiene precio. Dormir tranquilo, como la mejor almohada y colchón para dormir se llama conciencia y tenerla tranquila, uff, que rico. Así es. Dormir rico. Usted como duerme, yo muy rico. Con permiso, gracias. Gracias, hasta luego. Dichar Clínica recupera tu salud. Haz tu cita 310-5373 y 214-8050 presentó Tu Sección Vive. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina está al 100% en pro. Muy buenos días, damas y caballeros. Julio, dame volumen. Esto suena así. La verdad no se puede callar. Riento.